Y dices, ah, bueno, pues si estuvo en ANTAD, ¿no? Pues es que debe tener un reconocimiento, debe de tener algo. Entonces, sí es importante estar presentes. Tuvimos el año pasado una micro campaña, ¿no?, de señas. Tuvimos una micro campaña el 11 de julio, perdón, de junio, es el Día Nacional del Lenguaje de Señas en México, que es para, pues, para débiles auditivos. Y de ahí, bueno, pues surgió la idea de hacer un molde, de hacer una pasta, ¿no?, con estas figuras, que, pues, sea similar a la de letras, ¿no? O sea, todos crecimos con la sopa de letras y dijimos, bueno, pues, ¿por qué no hacer una sopa de señas, no? Y, pues, es el siguiente producto que estamos por lanzar. Ya estamos muy cercanos a que llegue al mercado, ¿no? Normalmente calculamos que abril, más o menos. Entonces, bueno, pues le tenemos mucha fe a esa pasta. Guadalajaraары. Gracias. 춤 Gracias por ver el video.